Hola, amigues. ¿Han escuchado hablar alguna vez de los flotarios? ¿Saben qué son? Entonces quédense con nosotros para saber más de ellos en nuestra visita a Shantifloat Center. Yo soy Luis, yo soy Elena y esto es Exploradores del Ser. Mi nombre es Gustavo Chávez Guzmán, me dedico a dar clases de yoga, a dar clases de meditación y bueno ahora incursionando en esta nueva idea de tener un tanque de flotación. Bueno, el tanque de flotación es, para quien no lo conoce, de una manera sencilla, digamos que es una especie de cápsula, es una, como si fuese una tina, ¿no? Tiene 30 centímetros de agua o 200 litros, dentro de los cuales lleva 300 kilos de sales de Epsom, que en realidad son sales y minerales, que eso ayudan a que el cuerpo pueda flotar, no necesitas hacer ningún esfuerzo, tu cuerpo va a flotar de forma natural simplemente por el hecho de que la sal te va a sacar a flote. La flotación lo que hace es que el cuerpo quede en algo que se llama gravedad cero, es decir, no cargas presión como en las zonas donde más recae, que es el cuello, la espalda, las articulaciones de rodillas, sino ayuda a que el cuerpo se descontracture, se descompriman los nervios, los músculos. Por ende también al quedar en ese espacio tan ajustado para tu cuerpo, tu columna vertebral se estira al máximo, entonces tienes un beneficio de espacio, ayuda a que los músculos se relajen incluso de una manera más profunda algunas veces que un masaje. Tiene muchos beneficios, digamos que son los más importantes, de manera también cosmética lo ven, ayuda mucho a la piel, ya lo vas a experimentar, ya vas a saber de qué se trata. Para comenzar la experiencia de flotación debes traer traje de baño y de preferencia debes venir sin haber usado alguna crema, desodorante, perfume o aceite. Esto con la finalidad de mantener el agua del flotario limpia, aunque de todas formas tendrás que tomar una pequeña ducha para asegurar entrar limpio a la flotación. El agua es prácticamente estéril y solo tiene las sales que permiten a tu cuerpo flotar. Una vez que estuve lista, no tuve que preocuparme por la temperatura del agua, ya que estaba previamente calentada la temperatura corporal. Los primeros minutos me costó un poco soltar totalmente mi cuerpo, ya que era una experiencia nueva para mí. Pero ya que cerré mis ojos y me relajé, comencé a sentirme arrullada y a momentos sentí que mi cuerpo giraba por completo dentro del flotario, lo cual mientras lo pensaba, se me hizo increíble, ya que las dimensiones no lo permiten, lo que hizo totalmente mágico tener esas sensaciones acompañadas de mi playlist favorita. Gustavo me dio el chance de poner la música que me gusta y que si así lo quieres, pues conectes tu cel. Así que eso hizo que disfrutara aún más la experiencia, que se vuelve también un momento para poder reflexionar y tener una buena introspección de lo que está pasando en tu vida. ¿Quién lo puede utilizar? Lo pueden utilizar pues personas desde yo creo que de los 13, 14 años, porque digamos ya un niño más pequeño le va a costar mucho trabajo, pero más o menos desde esa edad hasta pues una persona grande. Las mujeres embarazadas, por supuesto, también ayuda mucho en esos dolores que hay durante el embarazo de espalda, de tensión, de que se entierra un poquito el bebé y las costillas, todo esto, todo eso te ayuda a la flotación. Incluso hay un todo como un tratado para la gente que toma las flotaciones durante el embarazo porque les ayuda, les ayuda mucho a también de manera un poquito más emocional, a contactar más con el bebé. Cuando tú entras muchas veces escuchas el latido, entonces eso te ayuda a generar un estado de mayor compenetración con el futuro bebé. Lo pueden utilizar también personas, si tienes claustrofobia no hay ningún problema ya que el tanque no tiene que estar forzosamente cerrado. Incluso es bien bonito ver que llega gente que me comenta precisamente que tiene esos miedos y dejamos el tanque abierto, regreso y lo vamos cerrando, lo vamos cerrando, hasta hay gente que me dice ciérralo porque ya estoy bien. Entonces eso te hace sentir bien, te das cuenta que la gente va sintiendo confianza y lo más importante que va adentrándose en sí y liberándose de temores. Gustavo me comentó que también tenía un cuarto de vapor que prendió para nosotros, por lo que no desaproveché la oportunidad de convencer a Elena para que entrara en él y créanme que no se arrepintió en absoluto. Otros de los servicios que dan en el lugar son los diferentes tipos de masaje como el descontracturante, el deportivo, el relajante, entre otros, así como radiofrecuencia y limpieza facial que completan un servicio de 10. Bueno, para mí es importante que la gente conozca terapias como esta, ya que son bien poco conocidos. Como mencioné en un inicio, en México hay muy pocos tanques de flotación. Si comparamos que en Estados Unidos hay 400 centros de flotación, lo cual querrá decir que tienen un montón de tanques aquí, solo en todo México ha de haber máximo unos 13. Entonces esta terapia es bien benevolente, bien bonita, bien relajante. Que se den la oportunidad de conocer algo que es, digamos, lo nuevo, aunque en realidad el tanque de flotación nació por 1950, pero sigue siendo una terapia nueva, muy innovadora y tiene múltiples beneficios, más de los que he mencionado. Entonces que se den la oportunidad, que prueben cosas nuevas y van a ver como eso les va a enriquecer, no solamente como pues buscando sanar, que ese es el principal objetivo. Conocer siempre cosas nuevas nos enriquece en la vida. Entonces que se den esa oportunidad. Bueno, pues esta fue nuestra visita a Shantiflow Center, que es una experiencia bastante introspectiva e inmersiva. Así es, así que les dejamos más información en la cajita de descripción para que puedan ir a visitarlos y experimentar de estas nuevas herramientas. Esperemos que al hacerlo puedan disfrutarlo mucho como nosotros. Y pues bueno, esto fue Exploradores del Ser. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye. Chau.